Un saludito para la mamá de Patty de Montemorelos, la señora Adriana Flores, y de una vez para su papá, José Guadalupe Tamés, allá en Montemorelos, y mandan saludar a toda la gente que nos escucha en San Antonio, Texas. Saludos también para Ceci, la gorriona del topo, Felipita Montevallor, qué bonitas mujeres, qué bonitas señoras, de todo respeto. También para Javi de San Nicolás, para Mari Vanegas, allá en Ramada, parte de Felipita. Y pues, déjame saludar a este señor Vicente Volado, dice que no oyó el saludo ahorita. Y allá está en el Club de Leones, con Mari. De este lado tenemos un invitado, un invitado, qué bonita voz tiene, de veras señoras. ¿Cuál es su nombre? Juan Manuel Garza, don Gelación. Y ya que soy invitado, yo también vengo a invitar a las personas a una obra de teatro que se va a presentar en el Teatro San Nicolás, es Claudio Todavía Eres Eso. Este próximo jueves 16 de mayo, venimos a hacerle una atenta invitación y tenemos aquí unos pases triples. Ándele. Uno para la función de las 7, del día jueves 16 de mayo, y otro para la de las 9.30. Oh. Don Gelación, aquí esperamos las llamadas, a ver, no sé, qué mecánica va a utilizar usted para invitarlos, ¿verdad? Nada más que se reporten al 11 de 58, 70, 50 y el 51, para que se hagan acreedores a esos pases. Y al último, antes de que se acabe el programa, damos los nombres de los ganadores. Perfecto. Y gracias por lo de bonita voz, usted no canta mal a rancheras. No, es que mi voz es aguardientosa. Oye, don Gelación, para que regalen a sus mamás por el Día de las Madres o a los maestros para el Día del Maestro, el día 15 de mayo. Ah, tienen que ser maestros. No, 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 es una idea que nada más les damos. Ah, bueno, sí, 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 sí. Pero, pues ahí está para que lo regalen. Para que se lleven a la esposa y a la amiga también. Pues sí, voy a llevarme una amiga yo. Oye, este, déjame mandarle un saludo a don Paco. Cómo no, don Paco Cantú Terán, a Lalo Cantú también y a don Toño Cantú Caballero. Está pendiente con un queso, pero yo ya no me voy a conformar con queso. Quiero cabrito, quiero cabrito. Eh, Paco, quiero cabrito. Una reñonada. Una reñonada, una fritada. Vámonos con música de una vez. Ajá. Hoy nomás, rancherito del Topo Chico. Y esto que se llama, la cruz de mi dolor. Aquí en la ranchera, 338.